¿Qué hay amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Testers. Vean la chuladota que tenemos hoy. Es un Audi A5 y además el convertible. Y pues no podemos dejar pasar la oportunidad, ¿no señores? Entonces, chequense esto. El A5 es el sedán mediano de Audi y viene con diferentes motorizaciones. Desde un 1.8 turbo, pasa por el 2 litros turbo de 211 caballos, que es este, que es esta versión. Y el 3.2, el V6. Ese ya trae la tracción 4. La verdad es que es un carro bastante bonito. Tiene unas líneas muy bonitas, sobre todo en convertible. Déjenme decirles que en convertible es mucho más raro de encontrar. Solamente hay aproximadamente unos 70, 75 desde el 2009 hasta el 2013, que fue el último año el que salió. Este es el 2012. Pero ya traemos tecnología de punta. O sea, desde los faros que tenemos, los faros de LED, se ve muy bonito. Ahorita les vamos a enseñar unas tomitas. Pero se ve muy bonito la línea en el contorno de LED, que son diurnas. El A5 es como que muy imponente. Da mucha fuerza, da mucha elegancia, da mucha vista. Vamos a ver la cajuela. Ahorita que no tiene el techo, vamos a ver cuánto espacio tiene. Siendo convertible, tiene que reducir un poco el espacio. La cajuela se siente bastante bien, se siente muy maciza, cosa que Audi siempre ha tenido. Los alemanes son macizos, son buenos. Y sí, pues tenemos poco espacio. Tenemos, nos reduce bastante la capota, no sé, como aproximadamente unos 15 centímetros, 20 a lo mejor. Pero tenemos bastante espacio hacia el fondo. Corredizo a lo mejor. Organizándote bien, puedes meter muchas cosas. Y aquí también tenemos la llanta de refacción, la cual es grande, pero es delgada. La cama es más o menos como de 30, no alcanzo a ver, pero es más o menos como de 30. Entonces, a lo mejor está bien si se te poncha la llanta y sí te va a ayudar para alcanzar a llegar a una refaccionaria sin problemas. Bueno, amigos, como les decía, el motor es el 2.0 litros de Audi y algunos de Volkswagen. Pero este es el TFSI, a diferencia de Seat y Volkswagen que usan el TSI. El TFSI es más potente, se siente, de alguna manera se siente más, se siente más esa patada. Realmente no sé muy bien cuál sea la diferencia. Ahí, si ustedes saben, amigos, explíquenosla por favor aquí en los comentarios entre TFSI y TSI. Pero los motores de Audi sí jalan más que los de Volkswagen y los de Seat. Eso es seguro, es un hecho. Y bueno, lo único que nos hace ruido es que la caja es CVT. Pero bueno, es Multitronic. Audi hace bien las cosas, entonces ahorita vamos a reservarnos los comentarios a que lo manejemos y lo probemos. Pero bueno, es una buena máquina, está de modo transversal, no horizontal como los demás autos. Entonces eso también le ayuda a que sea más paulatina la potencia, más lineal. Un detalle también curioso, vean el tamaño del cofre. Y bueno, esto también es porque es muy diferente el tamaño del motor del 3.2, por ejemplo, a desde el 1.8. Entonces, pero vean el cofresote. ¿Cómo empieza desde allá atrás, no? Hasta se ve curiosa esa raya de aquí, no? Entonces, pues bueno amigos, creo que es suficiente. Vamos a ver los interiores. Ya estamos aquí en los interiores y ya me siento un padrote, eh. Así que vamos a meter la llave. Entonces dirán, pero pues si no es de navaja, ¿no? ¿Cómo la vas a sacar? Pues chéquense, nada más va aquí así. Y miren amigos, y van a decir, entonces, pues si se mete así la llave, ¿cómo le hace para darle switch, no? Pues nada más freno, empujamos la llave y listo señores, ya está prendido nuestro vehículo. Vamos a bajar el vidrio para que se pueda ver mejor. De One Touch, cosa que también es muy buen detalle de Audi. Y también este Seat y Volkswagen en general. O sea, son muy generales los tres, pero pues Audi es los que se vuelan la barda. Me encantan muchísimo los asientos. Tienen un estilo y te abrazan de una manera espectacular. Son muy cómodos. Ah, ¿sí se vio eso? ¿Cómo me pasó el cinturón de seguridad? Y tiene muchos detalles así, por ejemplo, ¿no? Esos pequeños detalles que se hacen notar premium, que sí es de un carro premium. Me gusta mucho la sensación del volante, aunque no tiene este achatado abajo. Pero, a ver, pásenmelo tantito a mí, Mr. Producer, para que lo pueda ver mejor. No tiene el achatado abajo, pero aún así está bastante chico, está deportivo. Chéquense el clúster. Ese parece de R8, ¿no? ¿El volante? Anda, le parece como de R8 porque tiene dos círculos, dos circunferencias enormes, con estos pequeños biseles que como que vienen hacia ti. Y ahí nos marca la velocidad, que llega hasta 280 kilómetros por hora, sí le creo. Y el tacómetro, que corta más o menos a las 6.000, 6.500 revoluciones por minuto. De ese lado tenemos la temperatura, no se alcanza a ver muy bien. Y de este lado la gasolina. Y aquí una pequeña computadora de viaje, que nos dice diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está abierta la cajuela, que está reproduciéndose Amante Bandido. Tenemos 53.000 kilómetros, cosa muy buena para un modelo 2012 y la velocidad en la que estamos. Otra cosa también que me gusta es que el sistema de infoentretenimiento viene hacia ti. ¿Cómo ve mi Mr. Producer? Que ya me están juzgando que porque... Dicen, seguramente ve al... Algamos al azar por su sistema de infoentretenimiento. ¿Ese güey inventó la palabra o qué? Yo lo sé porque leí Automóvil, que ya desapareció. Automóvil Panamericano. Pero vean qué bonito, cómo viene hacia ti. Y miren amigos, aquí tenemos el navegador. Es muy fácil de mover, es muy fácil de manipular. La verdad es que es bastante sencillo. Y pues ese es también uno de los temas de Audi, ¿no? Que todo lo hace muy fácil de manipular. Vean, aquí tenemos la navegación, medios, radio, para la música, información, el teléfono y hasta el carro. Y bueno, hablando de la música, pues tenemos un sistema de audio bastante bueno. Tenemos bocinas por todas partes. Aproximadamente como unas 11, 11 bocinas. Ya nos pasan aquí en el abordador que son exactamente 11 bocinas. Y para un carro así de pequeño, con una cabina pequeña y aislada, pues está súper de pelos. Entonces, eso, lástima que en YouTube no lo podemos poner porque nos lo desmonetizan. Pero yo creo que sí vamos a subir una historia a Instagram. Recuerden seguirnos en Instagram, en testers.mx. Además de que me gusta mucho el color de los interiores. Este como... ¿Qué es? Como tipo blanco o como grisecito. No sé realmente cuál sea el nombre del color, pero me gusta mucho. Se ve muy limpio. Hace que el ambiente sea muy limpio, sea muy amigable. Vamos a subir la capota, amigos. Y vámonos de aquí. Lo dejo apretado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué rapidez! Sí, güey, eso es muy rápido, ¿eh? ¡Vean eso! Inclusive, hasta para hacer el asiento hacia adelante, tiene estilo este Audi. Nada más hacemos la palanquita para adelante, one touch, y no tienes por qué molestarte en hacer el asiento hacia adelante. Y ahora sí, te subes y vámonos. Y tiene buen espacio atrás, ¿eh? También tienes bocinas, buena vista, buen estilo. Me gusta este A5, güey. ¡Ay, qué chulada! Aquí sí ya no tienes que decir. Pásamelo, güey, como tuvo pinche mala. Pues ahora me tocó acompañarte en esta prueba de manejo, ya que el Dr. Simi no pudo venir. No pude venir, pero le mandamos ahí muchos saludos. Recuerden que el Dr. Simi sigue siendo un Godín. Entonces, pues, para él se le complica mucho, ¿no? Sí, pero, güey, yo estoy encantado con la calidad de este auto, ¿eh? De los interiores, de todo, güey. Todo se siente muy sólido, güey. Sí, todo. Todo se siente de calidad, todo te da la percepción de calidad. Desde el volante hasta el tacto del volante, güey. Sí. Sí, se siente muy bien. Pues, a ver, vamos a empezar. Vamos a probarlo. Para empezar, tiene todas las amenidades. ¿Qué es 2012? Es 2012. Ya tiene freno eléctrico. Eléctrico. Bueno, electrónico. Él se estaciona solo. Ajá. No, ¿verdad? No, este es el auto hold. ¿El qué? El auto hold. Ah, el auto hold. Para las pendientes, ¿no? Tenemos el modo sport. Y, pues, bueno. Pues, vamos a manejarlo ya. Para ver qué tal. ¿No traes el freno, va? No. Ahí está. Y ahí estamos en drive normal. Esta caja, como les digo, es de cadena. ¿Caja de cadena? Pues, sí, es como de motoneta. Es como la CBT. No, pero la CBT son bandas infinitas que se van moviendo para poder simular las velocidades. Ajá. Este también simula las velocidades. Se supone que tenemos ocho cambios. Ah, simula ocho cambios. Simula ocho cambios. Te acuerdas que en el Altima que manejamos simulaba diez, ¿no? ¿Diez? Diez simulaba. Igual máxima, pero simulaba diez. Sí, es máxima. No, era noche igual, güey. ¿Era noche simulaba? Era noche. Me gusta mucho la visibilidad, ¿eh? No me había dado cuenta de lo grandes que son los espejos. Tienen un buen... Una buena... Un buen tamaño para poder ver bien. Y además de que sea... No sé, como que siento que tiene los postes delgados para poder también tener buena visibilidad. Y no se siente duro de la... Suspensión, de la suspensión, ¿eh? Pero fíjate que... Se siente muy cómodo. No sé de qué material sea la lona que no... No me entran... Bueno, en lo poco tiempo que llevamos arriba... No se escucha nada. No se escucha nada. Sí, es que la lona es de buena calidad. Ya ves que normalmente en todos los de lona sí se alcanza como... Ajá, pasar más el sonido. Bueno, yo creo que arriba de los 120, 140 ya se debe de empezar a escuchar un poco de sonido, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque recuerda que el Audi también está hecho para altas velocidades. Entonces, ¿quién sabe? A ver, hay que preguntar al apuntador, ¿no? Sí. Sí, a ver, pregunta. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No. Ah, mira, me acaban de decir aquí en el apuntador que no nos escucha. ¿Verdad? Ahí está, ya lo puse en Mood Sport. Start Stop. ¿Otra vez? No, ahí en el frente, arriba del aire cancelado. Ah, este. Ah, ya. Ah, es que se te había apagado. Sí, para reducir... Pues eso también te ayuda para el combustible, ¿no? ¿A ti te gustan esos sistemas? No, la verdad no. A mí tampoco. También aquí nos pasan al apuntador que al daño tampoco. Yo una vez me acuerdo que en un trabajo, bueno, en mi antiguo trabajo teníamos un Golf, el Sport, para ir a las empresas y visitarlos. Ay, güey, ¿en serio? ¿Y qué motor traía? El 1.4 Turbo. ¿Con DADSG? Sí, este sí. Y traía ese. Una vez me tocó en tráfico, le aceleraba, se apagaba, hasta que acabé por quitárselo, bueno, por apagarlo. Sí, exacto. Lo bueno es que se puede apagar. Sí, eso es lo bueno, ¿eh? Pero sí es castrozón. ¿Ya? Ahora, este es un carro, digamos, medio pesado. Es un poco más pesado que un A5 normal, porque aunque sea Coupé y aunque traiga nada más... Sí, por los refuerzos que le tienen que meter a la carrocería para compensar lo que no tiene techo. Pero creo que la respuesta del 2 litros... No lo estoy acelerando a fondo, ¿eh? Oye, pero sí la caja lo hace que sea súper suave, ¿no? Se ve, se hace muy sutil el cambio. ¿Lo sientes? ¿Tú percibes los cambios? Pues ahorita como que sí sentí que había un cambio, ¿no? Ahorita es que te digo que no lo hace mucho, nada más quería ver un poco cómo se movía, digamos, a bajas velocidades. Cosa que me sorprende un poco, porque sí lo siento ágil. Y pensé que iba a ser a lo mejor un poco menos de potencia para el peso. Y el tamaño del carro. Pero no se siente pesado. No. No. No, pues obviamente no, el turbo hace que no. Ajá. Eso me gusta también, ¿eh? Y es un carro dócil, también. Y tiene estilo, tiene muchísimo estilo este. Sí, sí, sí. Y en rojo está súper llamativo. De hecho, nada más porque el audio, pues, no lo escucharán ustedes si lo traemos convertible, pero... Pero sí, ¿no? Igual ahorita un tramito lo hacemos convertible y ya. Que la gente vea cómo se ve. Ándale, güey. Cómo se ve descapotado. Pero así no se va a escuchar nada, güey. No, no se va a escuchar, pero ya, ya están avisados que no se va a escuchar nada. Ya saben, amigo. Oye, ¿y en consumos cómo cuánto está dando, amigo? 11. 11 kilómetros por litro. Está súper bien. Está súper bien. Y bueno, eso también se lo agradecemos a la caja, ¿no? Sí. Que la caja, pues, es buena. Pero te animas con el modo Spurky y ya no. A ver, vamos a dejar tantito que se despejen. Vamos a ver qué tal. Ahí. No me dejan. La potencia no es así como que brutal, pero se siente muy bien, ¿eh? Sí, ¿sabes cómo la siento? Como la del Beetle Turbo. Ándale. Sí, sí, sí. Y a lo mejor en peso sí es más ligero el Beetle Turbo ese. No, no el Turbo ese. El Turbo normal, ¿verdad? 2016 el que probó. Sí, sí, sí. O era del 2017, ¿no? 2017, creo. Pero se siente bien, ¿no? Muy bien. Sí, se siente muy bien. Muy, muy bien. Ahora sí que no es un bólido, pero no es una tortuga para nada, ¿eh? Se mueve bastante. Lo único que sí se extraña es como la sensación de cuando entra el turbito. El turbito, sí. ¿Ves tú? Está en Sport ya. Pero le voy a poner en manual. Para ponerlo en manual, ¿cómo lo hago? Lo cambias en la derecha, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Y ya con las paletas. Tiene las paletas de cambio, que también es deportivo, pegadas al volante, que aunque usted, Mr. Producer, diga que es mejor como en la columna, a mí me gusta más que sean pegadas al volante porque puedes hacer la reducción de velocidad en alguna curva o algo así y poder tener un poco más de potencia. No, pero yo también digo que para mí son más cómodas ahí. Sí. Solo que dicen que lo ideal es en la columna y no en el volante, pero a mí me gustan más en el volante. La verdad es que sí. Porque te sientes como en un videojuego, como que todo el tiempo vas... Exacto. Se siente un poco como diferente. O sea, ya desde que lo pusiste en manual ya cambió. Sí, siento como un poquito diferente. Lo siento hasta como un poco más potente que en un Sport. Pero no sé si solamente esa es mi percepción. Sí. Vamos a poner nuestras direccionales. Supongo que el tacto de las direccionales se siente... De todo, de todo. Tenemos aquí también una pequeña palanquita para el puro crucero, sistema de crucero, el cual se ve que está bastante tecnológico. Le puedes medir la velocidad y muchas, muchas cosas. Eso es chido. Y pues ahora sí que el chiste de este es que nunca te despegues las manos del volante, ¿no? Todo lo puedes hacer así. Aquí puedes maniobrar el sistema de infoentretenimiento también. Pero tenemos control por voz. Ah, también control por voz. Ajá. Entonces ya le puedes poner. O sea, ¿qué le puedes decir? Llama a Alfredo y le marca Alfredo. O este, pon música y ya ponemos música. Ah, oye, sí, yo también lo sentí ya como más... Más, como más potente, ¿no? Y ahora sí te empuja, ¿eh? Uy, más tráfico. Es que también ahorita es una hora... Andamos en hora pico, ¿no? En hora pico. Pero pues de hecho este carro no es para correr, este carro es para... No, es para andar luciendo, ¿no? Para andar padroteando, ¿no? Para andar padroteando. Como le dicen. Para andar padroteando. Exacto, exacto. Y si te sientes padrote, ¿eh? Pues yo no sé. Me da una sensación rara, ¿no? O sea, como que no sabes en qué estás. Si en un convertible, en un coupé, en un sedán. ¿No te pasa eso? O sea, como que no es... A ver, vamos a dejar tantito que se vea. Un poquito. Ah, mira, ahora sí, ya ven todo. Sí, la verdad es que responde bastante bien, ¿eh? Y las paletas son muy ergonómicas, entonces... Pues puedes hacerlo a cambio bastante rápido. Aquí nos dicen en qué velocidad estamos. ¿Alguien creando? En segunda. Es que lo bajé y vamos en tercera. Pero muy bien, ¿eh? Se siente, la verdad, bastante padre. Muy chido. Me gustó mucho la sensación, ¿eh? Pensé que iba a ser un poco más... Como burrillo. No burro, sino como un poco lerdo por el peso. Pero no, la verdad es que es bastante ágil. Es muy ágil, ¿eh? Nada más que aquí ya saben que los taxistas son muy buenos para manejar, muy decentes, ¿no? Nunca se te meten. Mira, responde bastante bien, ¿eh? Sí, nada más que aquí nuestra ciudad está... Sí, está investada. Están medio locos para manejar. Pero la verdad es que responde bastante bien, es muy cómodo. Yo creo que para el diario sería un carro muy... Muy, este... Amigable, muy cómodo. Porque también su suspensión no es dura. El consumo no es mucho. Tiene muchísima vista y muchísimo estilo. A lo mejor un... Como para... Alguien que solamente tiene que ir como... Que tiene que salir a carretera y así, algo así. Sí, porque traes lo bueno de los dos mundos, ¿no? Un sedán de lujo, más aparte un convertido. Es cómodo. A ver, dale aquí a la derecha para hacerlo convertible y darle un... Darle la vuelta, sí.